Bacalito Cos, con el amigo Rudy, el hombre empresario que apuesta la salsa acá en el Perú. Rudy, ¿cómo estamos? Aquí todo bien, aquí relajándome, marcando un ratito con mis amigos. Dime, ¿qué tal después de varios eventos exitosos? Estamos bien, ahí pensando ya desde el siguiente año. Bueno, ¿qué te digo? Ya los eventos que organizo, yo cerré con Reballos de Pumbo Colón, pero hasta allá tengo los eventos que yo hago, que yo vendo, que es la misma gente, en Caramba, y Cáceres Tremera en Chile, con el cierre del año. Haciendo un resumen, ¿qué tal este año 2014 que ya se está yendo? Un poco positivo más que nada para la música, ¿no? Hemos hecho cuatro eventos en el Club Urima, Germán Oliveira, Carlos Santos, Frankie Vázquez, Reballona, y hemos hecho eventos mensuales en Caramba, ¿no? Municipalidad de Villavista, Paseo de la Salsa, Cierre de Campaña del Partido de Chimpuncayao. Musicalmente positivo. Rudy, mis felicitaciones porque eres un hombre que estás apostando por la salsa, y sobre todo que abres puertas también a los músicos peruanos. Ah, no, sí, definitivamente. Ahí tenemos en proyectos, Luisito Muñoz, Diego Carpio, Cetar Vega, el año venidero, todos ellos van. Rudy, tu saludo para los amigos de Picadillo Salsero que se conectan a través del Facebook. Un saludo sincero, unas felices navidades, un propio año nuevo, y lo mejor, lo mejor para Picadillo Salsero, en este 2015. El amigo Rudy en Picadillo Salsero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!